Buenos días a nuestros seguidores de prensa Chalaca TV. Nos encontramos en los exteriores de la dependencia policial Sarita Colonia en el Callao donde hace aproximadamente tres horas se ha logrado la captura de presuntos asaltantes. Lo que nos han indicado según fuentes policiales es que estas dos personas que han sido detenidas habrían asaltado un restaurante Chifa llamado Gocha cerca de el óvalo doscientas millas. Luego de que estos dos asaltantes presuntos asaltantes habrían propinado pues un disparo es lo que nos han mencionado las víctimas justamente que han llegado hasta esta dependencia policial a sentar la denuncia de asalto procedieron pues a poder perseguir en este caso a las personas que se habrían acercado justamente a este restaurante. En estos momentos la Policía Nacional va a realizar el traslado de estas personas justamente a la de Pincry del Callao. Lo que nos han indicado es que en esta persecución ha resultado una persona herida. La ha tirado robado ahorita, él. Está con los indígenas, jefe, él. Estamos, estamos justamente, estamos, como mencionamos, en los exteriores de la dependencia Sarita Colonia. Bueno, se está generando una gresca en los exteriores, en los exteriores de esta dependencia se está generando una gresca. Estamos, como mencionamos, a la espera de que puedan salir estas dos personas que han sido detenidos. justamente lo que nos han mencionado es que se trataría de Julio Joel Carrasco Escarate y Alejandro Jefferson Mata Godoy, que se habrían acercado justamente a este chifa gotcha a la altura del óvalo 200 millas y habrían asaltado, es lo que nos han indicado las fuentes policiales. Además, hemos podido observar también que la policía viene realizando las diligencias para poder trasladar justamente a estas dos personas, justamente a la de Pincry de Girón, Constitución, en el Callao. Estamos a la espera justamente en los exteriores de la dependencia de Sarita Colonia. Reiteramos, estamos a la espera de que trasladen a estas dos personas, como mencionamos, estamos en los exteriores de la comisaría de Sarita Colonia. Esa es la información entonces a esta hora de la noche en esta dependencia policial del Callao. Así es, lo que nos han indicado también es que una persona habría resultado herida y ha sido derivada al hospital San José. Es la información que tenemos a esta hora de la noche. Vamos a la espera justamente de que puedan trasladar a estas dos personas, estos dos intervenidos justamente en este asalto, donde se habían, bueno, hay cerca de cinco víctimas que se han apersonado justamente hasta esta dependencia policial para sentar la denuncia. Bueno, en estos momentos ya vienen sacando justamente a uno de los intervenidos en este operativo, justamente, esta persona sería Alejandro Jefferson Mata Godoy, de quien ha sido intervenido justamente en esta intervención justamente policial. Observamos a estas dos personas que han presuntamente asaltado en este restaurante Gocha. Aquí el segundo detenido, que al parecer sería un capitán de yate, quienes se trasladaban justamente en un vehículo. Vamos a observar justamente el vehículo de placa ANS608. Es un vehículo Hyundai Elantra, es lo que nos han indicado. Y está llegando justamente una persona cojeando justamente, al parecer sería una persona herida. Ya están trasladando.